El régimen comunista chino ocultó deliberadamente el brote del virus del PSH. Ante esto, ¿cómo ha reaccionado el mundo y qué acciones están tomando los principales líderes contra el régimen chino después de tantas pérdidas de vidas e ingresos económicos? Hoy lo analizaremos, no te lo pierdas. Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Hoy hablaremos sobre por qué la opinión del mundo sobre el régimen chino ha comenzado a cambiar en medio de esta pandemia. Pero antes de profundizar en este tema, te invito a suscribirte a La Gran Época, darle me gusta y activar el botón de notificaciones para seguir informándote con la verdad. La opinión de la comunidad internacional sobre el régimen chino ha comenzado a cambiar a medida que cada vez más líderes y funcionarios del mundo están desafiando o buscando la rendición de cuentas y la transparencia del Partido Comunista Chino sobre cómo manejó la pandemia. Algunos expertos dijeron a The Epoca Times que se está generando una pelea internacional y que solo seguirá en aumento a medida que los países comiencen seriamente a replantearse su relación con el régimen chino. Y agregaron que los líderes del mundo se están volviendo más cautelosos con el Estado comunista debido a la forma en que respondió al brote que se originó en Wuhan. Australia, en un esfuerzo bipartidista, pidió recientemente una revisión independiente sobre cómo Beijing trajo el virus del PSC, también conocido como el nuevo coronavirus. En consecuencia, la ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, dijo que la investigación requeriría cooperación internacional y tiene que hacerse realidad. Tras las declaraciones de Payne, el embajador chino Chen Jingye amenazó a Australia con un golpe económico si no se echaban atrás, a lo que Payne respondió criticando y rechazando la amenaza del embajador. Por su parte, en Gran Bretaña, políticos como Tontu Dehat, miembro conservador del Parlamento y presidente del Comité de Asuntos Exteriores, han criticado duramente a China por el encubrimiento del virus y la obstaculización a la respuesta global al difundir mentiras. Al mismo tiempo, también cuestionan si permitir la tecnología 5G de Huawei en el Reino Unido fue la decisión correcta. Funcionarios del Reino Unido dicen que Beijing se enfrentará a un ajuste de cuentas, como informó The Mail, mientras que la comunidad de inteligencia británica MI6 y MI5 también creen que el país necesita revaluar su relación con China. Desde entonces, Reino Unido ha eliminado a China de sus gráficos de comparación del virus, que incluyen datos de varios países debido a la preocupación de que las estadísticas del régimen sean inexactas. Por otro lado, la canciller alemana Angela Merkel le ha pedido a China ser más transparente sobre la historia del origen del virus, aduciendo de que esto beneficiaría la respuesta global. En una carta del 22 de abril, el Ministerio del Interior alemán dijo que los diplomáticos chinos se acercaron a los funcionarios de Alemania para tratar de persuadirlos a que hicieran declaraciones positivas sobre la respuesta de China a la pandemia, a lo que el ministerio informó que el gobierno federal no ha cumplido con estas peticiones. También el presidente francés Emmanuel Macron dijo que sería ingenuo decir que China ha manejado la pandemia mejor que las democracias occidentales y que no existe tal comparación. Mientras tanto, en Estados Unidos se han presentado innumerables demandas que van desde fiscales generales, pasando por bufetes de abogados hasta de ciudadanos estadounidenses, que tratan de buscar justicia por la respuesta deficiente de China que, según ellos, condujo a la propagación mundial de la pandemia. Carol Lieberman, testigo forense, experta y analista legal, dijo a The Epoch Times que países de todo el mundo están despertando la idea de que el PSG puede no tener intensidad, y que para algunos es una verdad incómoda porque quieren mantener sus acuerdos comerciales y otros beneficios. Y agregó que generalmente se considera que los países son inmunes a las demandas, a menos que se encuentren bajo la excepción de que sus acciones sean similares a las del terrorismo. Algunas de las investigaciones están buscando los orígenes del virus del PSG y si estaba destinado a ser un arma biológica o si era por las negligentes condiciones del laboratorio de China, lo que, según ella, aumentó a ese nivel. La analista también afirma que, aunque China pueda que no termine pagando los billones que buscan las demandas, su reputación ha sufrido un golpe irreparable. El mundo entero desconfiará de cualquier cosa que tenga que ver con China en el futuro inmediato. Y al respecto señala que, durante años, la gente ha dejado pasar más o menos cosas como comida tóxica para mascotas y productos para bebés, productos cancerígenos, fabricación de mala calidad, etc. Pero el coronavirus es la gota que derramó el vaso. Los documentos internos del gobierno de China que obtuvo The Epoch Times han revelado que el régimen chino no informó a propósito de los casos del virus del PSG y censuró las discusiones sobre el brote, empeorando la propagación de la enfermedad. Muchos países se han quejado públicamente de recibir suministros médicos de mala calidad que habían comprado de China para luchar contra la pandemia, entre ellos España, la República Checa, Turquía, Holanda, Canadá, Irlanda, entre otros. Una encuesta que realizó la empresa McLaughlin & Associates en abril encontró que el 75% de los estadounidenses consideraba que Estados Unidos debía poner fin a su dependencia de China para las importaciones médicas. Casey Fleming, experto en estrategia de seguridad, guerra híbrida simétrica, ciberseguridad y espionaje económico, dijo a The Epoch Times que los países del mundo libre comenzarán a unirse para responsabilizar al PSG no solo por la respuesta falsa, sino también por las pérdidas monetarias y la pérdida de vidas. Tenemos que esperar que China intente controlar la narrativa, cambiar las culpas hacia otro lado y usar la coacción en el proceso. En The Epoch Times hemos documentado las historias de algunos ciudadanos chinos que han sido silenciados por el régimen por exponer la verdad. Entre ellos hay médicos, periodistas, académicos y gente de negocios. Como respuesta, China-Japón tiene una de las medidas más enérgicas. China-Japón tiene reservado 2.000 millones de dólares del Fondo de Ayuda para apoyar a las empresas a que trasladen su producción fuera de la China comunista. Frank Gaffney, quien fue subsecretario de Defensa en Política de Seguridad Internacional durante el gobierno de Reagan, comentó a The Epoch Times que es incuestionable que cada vez más gente está despertando a las realidades de lo que es el PSG. Ningún país que haya sufrido a manos de este Partido Comunista Chino pensará bien de ellos, especialmente cuando la evidencia muestra que si esto no fue un arma que ellos desataron, ciertamente está sirviendo como una. Gaffney también expresó que, aunque será difícil hacer a un país extranjero como China totalmente responsable de sus acciones, al menos haremos algunas cosas que los perjudicará por lo que han hecho. Creo que lo que van a ver es ciertamente un desacoplamiento en términos de cadenas de suministro que ya está empezando. Creo que hay un replanteamiento por parte de las empresas que planearon hacer muchos negocios con los chinos. Mientras tanto, una nueva política en India exige que las inversiones extranjeras directas tengan ahora la aprobación del gobierno, lo que podría deteriorar aún más las relaciones entre China e India. Pero no solo los políticos y los líderes están hablando en contra del PSG. Los ciudadanos también están comenzando a expresarse contra el régimen comunista chino. En una encuesta realizada el 21 de abril por el Centro de Investigación Pew, encontró que el 66% de los estadounidenses ahora tienen una opinión negativa de China. Este es el porcentaje más alto registrado desde que el centro comenzó a preguntar en el año 2005. Estas opiniones fueron respaldadas de manera similar por demócratas y republicanos. En otra encuesta del YouGov del Reino Unido realizada el 17 de abril, el 50% indicó que no confiaba para nada en las cifras de muertes por el virus del PSG reportadas por el gobierno chino. Y la segunda opción, con el 32% de los votos, fue que no confiaban plenamente en ellos. Según dichos de Casey Fleming, el encubrimiento del PSG, que ha empeorado exponencialmente la pandemia para el resto del mundo, marca el despertar de los ciudadanos de todo el mundo para comprender plenamente el verdadero mal del comunismo chino. También añadió que la creciente opinión contra el PSG podría causar un cambio masivo por parte de las empresas estadounidenses estadounidenses y occidentales para desvincularse de la China comunista y extender el riesgo de la cadena de suministro en todo el mundo. Al mismo tiempo señaló que la política de seguridad nacional de Estados Unidos está cambiando, como se ve en la nueva estrategia de contrainteligencia nacional. El experto en estrategia de seguridad finalizó diciendo que el COVID-19 ha obligado a todo el mundo a permanecer en casa, a perder la libertad e ingresos, y tenemos mucho tiempo libre para ver la pandemia, cómo ha actuado el PSG y la mortandad que ha causado. Es normal que los ciudadanos y los gobiernos de todo el mundo quieran hacer responsable al infractor. Al hacerlo, le quitarán el manto a la verdadera maldad de la China comunista. Y aquí termina el episodio de hoy. ¿Qué piensas sobre el régimen chino en esta pandemia? Nos interesa saber tu opinión. Y antes de despedirme, te recomiendo otro video en el que exponemos y analizamos la guerra sin restricciones de China. Te dejo el enlace en la descripción del video. Suscríbete a nuestro canal, activa el botón de notificaciones para seguir informándote, y recuerda visitar la página web de La Gran Época para leer más noticias actuales y veraces. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Gracias por ver el video.